Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video un poco diferente a lo que suelo hacer chavos, este es un anuncio que acaba de hacer Kabam en su otro juego que es Marvel Realm of Champions, ok? Como ustedes saben este juego fue lanzado hace aproximadamente un año más o menos apenas, pero desgraciadamente no tuvo tanto, gastaron tanto dinero en este juego, pero pues la verdad fue un tremendo fracaso, un total fracaso y pues como ustedes pueden ver aquí dice anuncio importante. Ahora vamos a pasar a, ahora si que el anuncio dice, invocadores con profunda tristeza cerraremos Marvel Realm of Champions el 31 de marzo de 2022, hoy el juego se eliminara de la App Store y Google Play y ya no podrás hacer juegos en la aplicación compras. Bueno, eso está traducido, o sea que prácticamente ya no vas a poder hacer compras ni vas a poder hacer, descargar el juego. Dice, cuando comenzamos a desarrollar Marvel Realm of Champions nos propusimos crear un RPG de acción vertiginoso con batallas PvP competitivas y la capacidad de personalizar tus propios Marvel Champions de la forma que quieras. A pesar de realizar múltiples ajustes y cambios en el camino, no hemos podido cumplir con la visión que nos habíamos planteado inicialmente, o sea, no han generado lo suficientemente, suficiente dinero como para que sea rentable el juego, ¿no? Dice, antes que los servidores se desconecten el 31 de marzo, realizaremos ajustes en el juego para brindarte una última gran experiencia en el Battle World. Bueno, se pondrán a disposición conjuntos de equipo y armas inéditos, o sea, cosas que no se podían conseguir, la van a colocar para que lo disfrutes y es lo que suele pasar en los juegos cuando van a cerrar. Aumentaremos considerablemente el número de unidades que regalamos, ¿ok? Crear crates, jeer crates y crafting crystal costarán menos unidades. Los modos de juego de arena, conquest, daily mission, solo conquest, warthorce, crucible y deathmatch estarán disponibles hasta el 31 de marzo. O sea, las misiones, me imagino, eran las más perras, yo nunca lo jugué, solamente lo agarré el tutorial y lo desinstalé. Bueno, no lo desinstalé, pero lo dejé ahí muerto, la verdad, no me gustó. Y bueno, dice, Marvel Heroes Champions comenzó con una gran pregunta, ¿quién mató al maestro? La respuesta a esta pregunta, así como la conclusión de la historia, se revelarán aquí antes de que el juego llegue a su fin. Ok, creo que eso es un poco de lore, ahora sí que es la historia de lo que tenía planeado descubrir o algo, ¿no? Pues al final, como no lo descubrieron y la gente no estuvo interesada, pues ya van a revelar ese secreto, ¿no? Dice, también queremos que continúes con tus aventuras de Marvel después de que Marvel Heroes Champions llegue a su fin. Bien, nos encantaría, y por eso es que estoy haciendo este video, chavos, dice, nos encantaría que te unieras a nuestro Sister Game Marvel Contest of Champions. Todos los Real Summoners que se unan o ya estén jugando al concurso recibirán un paquete de ajuste basado en su progreso e inversión en Real. Para recibir este paquete deben vincular sus cuentas de Real Champions y Contest a la misma y de Decabam. Si necesitas ayuda para configurar esto, lea nuestras instrucciones, bla, bla, bla. Dice, este juego fue un trabajo de amor para nosotros, no somos solo creadores de juegos, somos fanáticos de Marvel. Cuando nos aventuramos a crear un juego en el que pudiéramos contar una nueva historia épica de Marvel y darte la posibilidad de crear tu propio campeón de Marvel, estábamos más que emocionados. Desde el fondo de nuestros corazones queremos agradecer a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos en este viaje. Esperamos verte en el concurso. Bueno, gracias y ya es todo. Y aquí son las preguntas frecuentes y aquí dejan el link para descargar Marvel Contest of Champions. Esto, ¿qué quiere decir, chavos? Que, pues, todos los que estaban trabajando en este proyecto de Real Champions, pues prácticamente van a ir a trabajar con Kabam en el juego de Marvel Contest of Champions. Esto beneficia bastante al juego, sobre todo por ahorita el Gifting Event que la rompió, generaron un montón de dinero. Entonces, son buenas noticias para nuestro juego. Son malas noticias para Marvel porque, pues, al final la inversión que ellos hicieron fue estratosférica. La verdad, gastaron demasiado dinero, demasiada publicidad en su momento y, pues, al final no atrajo a mucha gente. La poca gente que se cambió de aquí de Marvel Contest of Champions porque hasta eso lo promocionaron en el juego. Terminaron regresando a Marvel, a nuestro juego principal porque, pues, la verdad, no estaba muy bien hecho el juego. Pero parecía más como un Future Fight, entonces, la verdad, para tener un Future Fight que ya existe, ¿para qué van a jugar a otro, no? Entonces, yo creo que eso es lo que no le gustó a la gente, así que, pues, ni modo. Descanse en paz, Real Champions, y, pues, bienvenidos sean todos aquellos jugadores de este juego. Y que se vayan a unir a la batalla de superhéroes. Vamos a ver qué tal va a ser el progreso porque me imagino que las cuentas monstruos que estén en ese juego, pues, como lo dijo aquí Kabam, van a darles, este, pues, una cuenta prácticamente acorde a lo que habrían gastado en el juego de Real of Champions, ¿no? Entonces, van a haber cuentas nuevas, va a haber gente nueva y, pues, todo eso es bueno para nosotros, obviamente. Entre más gente nueva llegue al juego, mucho mejor, tanto para los creadores de contenido como para Kabam. Y, pues, sí, chavos, esto ha sido el anuncio. Malas noticias para Kabam, pero buenas noticias para nosotros. Esperemos si todo el equipo que está encargado de este juego le echen ganas al Contest of Champions porque realmente lo necesitamos. Ya necesitamos que se acaben los bugs y necesitamos que, bueno, si no todos los más importantes, ya queremos guerras, ya queremos todo en el juego. Necesitamos misiones nuevas, misiones más difíciles, entonces, todavía no las tenemos. Esperemos y este año sea bueno para Marvel. Así que, pues, bueno, chavos, esto ha sido todo por el video. Ya saben que si les gustó este video, déjense un like, suscríbanse si no se han suscrito y activen la campanita de YouTube para que les avise acá que yo suba video. Y, sin más, yo me despido. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Bye.